Gastas demasiada saliva todo el día En hablar mal de mí ante la sociedad A la ligera me tomó otro tequila Porque a esta fiera no la pudiste domar Bonita cosa que andes abriendo la boca Que yo fui muy poca cosa y que nunca te di de más Recuerda que cuando una hembra se revela Deja de ser cenicienta Con quien la trato muy mal Ilusionada esperando una caricia Solo reclamos recibieses la verdad En la pareja las acciones se reflejan Pues una leona terminó por despertar La neta la mujer deja de ser pendeja Sin que pida referencia solo te empecé a ignorar Antes de que hables y no me bajes de pura Tu madre no tiene culpa Enseñate a respetar Recicla todas esas viejas que tenías Que cumplían tus fantasías por dinero nada más Ahora le saques de aquí a atisnar su madre Tus cosas y tu ropita ya te las voy a tirar Mientes y dices que estás muy arrepentido Que no te diste cuenta de tu odio y tu maldad Eso mereces Lárgate y cierra la puerta Pero antes quiero que sepas que las ancas de esta yegua Ya tienen fierro y propiedad Recicla todas esas viejas que tenías Que cumplían tus fantasías por dinero nada más Ahora le saques de aquí a atisnar su madre Tus cosas y tu ropita ya te las voy a tirar Mientes y dices que estás muy arrepentido Que no te diste cuenta de tu odio y tu maldad Eso mereces Lárgate y cierra la puerta Pero antes quiero que sepas que las ancas de esta yegua Ya tienen fierro y propiedad Que no te diste cuenta de tu odio y tu maldad Que no te diste cuenta de tu odio y tu maldad Que no te diste cuenta de tu odio y tu maldad